Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema que les propuse a través de mis redes sociales. Si aún no me han seguido a través de mis redes les voy a dejar los enlaces en la descripción. También los invito a que se unan a mi grupo de Telegram a través de este enlace. El enlace está en la descripción y en el primer comentario de este video. El problema dice lo siguiente, una partícula se mueve con una aceleración a igual a menos k por x, donde x es la distancia que se mide desde el punto de partida y k es una constante que habrá que determinar. Y nos dice que cuando x vale 2 la velocidad es de 4 y cuando x vale 3.5 la velocidad es de 8. Entonces nos pregunta en qué posición x la partícula se encuentra en reposo, o sea en qué punto la velocidad es 0. Bueno pues vamos a resolver este problema y para esto hay que recordar que la aceleración es igual a la derivada de la función de velocidad, derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y la velocidad a su vez es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces en esta expresión a igual a menos k por x podemos sustituir la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en lugar de la aceleración y nos queda esta ecuación de aquí. Pero hay un problema aquí. En esta ecuación tenemos tres variables que son v, t y x. La k no es una variable, es una constante que hay que determinar, pero las variables aquí son v, t y x. Entonces no podemos resolver esta ecuación. Para resolverla necesitamos tener solamente dos variables. Así que lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la regla de la cadena para expresar la aceleración en función de x y luego ya poder aquí sustituirla y resolver la ecuación diferencial. Bueno, la forma de hacer esto es partir de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y luego vamos a multiplicar por la derivada de x con respecto de x. Esto de aquí es 1. Entonces estamos multiplicando simplemente por un 1 aquí. Bueno, pues para recordar la regla de la cadena podemos imaginar como si esto fueran fracciones y vamos a intercambiar los denominadores. O sea, el dx de aquí lo ponemos acá y el dt de acá lo ponemos aquí. Y ahí tenemos entonces la regla de la cadena. Estrictamente hablando, en realidad estas no son fracciones, son derivadas, pero pensarlas así como fracciones nos ayuda a recordar rápidamente cómo podemos emplear la regla de la cadena en estos casos. Bueno, aquí tenemos entonces la derivada de la velocidad con respecto de x y luego esto multiplicado por la derivada de x respecto de t. Pero esto de aquí es lo que tenemos aquí arriba justamente. O sea, esto de aquí es v. Entonces aquí podemos sustituir v. Entonces así queda la aceleración expresada en términos de v y de x. Pero como la aceleración es igual a menos k por x, eso significa entonces que podemos igualar. Menos k por x es igual a esta expresión que acabamos de obtener. Y ahora sí, obtenemos una ecuación diferencial que solamente tiene dos variables que son x y v. Entonces vamos a separar variables y a integrar. Bueno, de nuevo aquí imaginamos que esto es como una fracción. El dx que está dividiendo pasa multiplicando. Integramos ambos lados. La k, que es una constante, puede salir de la primera integral. Y luego recordemos que la integral de x es x cuadrada sobre 2, la de v es v cuadrada sobre 2 y además hay que agregar una constante de integración. Bueno, pues entonces tenemos dos constantes que hay que determinar que son k y c. Pero esas constantes las podemos determinar a partir de las condiciones iniciales. Por eso nos dan dos condiciones para poder calcular el valor de las dos constantes. Bueno, pues vamos a sustituir esas condiciones. Vamos a empezar con la primera. Cuando x es igual a 2 metros, la velocidad es igual a 4 metros sobre segundo. Bueno, pues vamos a sustituir en la x el 2 y en la v el 4. Entonces nos queda así. Por el momento no vamos a colocar unidades de medida. Eso ya hasta el final se coloca. Entonces aquí en lugar de x ponemos el 2, en lugar de v ponemos el 4 y vamos haciendo las operaciones. Entonces nos queda aquí 4 sobre 2, aquí queda 16 sobre 2. Haciendo las divisiones aquí queda 2 y aquí queda 8. Entonces nos queda una ecuación que tiene dos incógnitas que son k y c. Entonces todavía no la podemos resolver. Vamos a guardarla por acá. Y vamos a sustituir ahora la segunda condición que nos dice que cuando x vale 3.5 la velocidad es de 8. Entonces sustituimos los datos aquí, de nuevo elevamos al cuadrado, luego dividimos entre 2 y nos queda este resultado de aquí. Bueno, pues esta es la segunda ecuación que vamos a tomar en cuenta. Entonces tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así que podemos resolverlo ya sea por el método de eliminación, por el método de determinantes, o igualación, o sustitución, o cualquier método que ustedes prefieran. Bueno, pues en este caso yo lo voy a hacer mediante sustitución. Voy a despejar de la primera ecuación la c. Entonces el menos 2k pasa al otro lado como más 2k. Y ahora esto de aquí lo sustituyo en la segunda ecuación. Y entonces nos queda esta ecuación de aquí. Y de aquí pues podemos despejar k muy fácilmente. Hacemos esta suma de aquí que da este resultado. Luego el 8 pasa restando. 32 menos 8 nos da 24. Y esta cantidad de aquí pasa dividiendo y haciendo la división nos queda esta cantidad tomando dos cifras decimales, redondeando hasta dos cifras decimales. Ya tenemos entonces el valor de la constante k. Ahora podemos sustituirlo acá donde teníamos la expresión para c. Y así vamos a obtener el valor de la otra constante haciendo las operaciones. Multiplicamos, le sumamos el 8 y nos queda ahí el valor de la constante c. Ahora que ya tenemos el valor de las dos constantes vamos a regresar al resultado que obtuvimos de la ecuación diferencial y sustituimos aquí los valores de las constantes obteniendo esto de acá. Aquí podemos simplificar un poco las expresiones haciendo aquí algunas operaciones pero de una vez vamos a buscar lo que nos pide el problema. Nos dice que en qué posición x la partícula está en reposo. En reposo quiere decir que la velocidad es 0. Entonces sustituimos en esta expresión v igual a 0 y despejamos la x. Así que sustituyendo el 0 aquí del lado derecho nos queda 0 entre 2 que es 0 y ahora solamente hay que despejar x. Este término paja positivo 5.82 entre 2 nos da 2.91. Ahora lo pasamos dividiendo, hacemos la división y nos quedamos con dos cifras decimales 1.25 y ahora el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y recordemos que hay dos posibles raíces, una positiva y una negativa. Bueno, entonces hay dos soluciones. x puede ser igual a 1.12 metros o x puede ser igual a menos 1.12 metros. Simplemente aquí recuerden que cuando el signo es negativo significa que el objeto se encuentra a la izquierda del punto donde partió y cuando el signo es positivo significa que se encontrará a la derecha del punto donde partió. Y aquí al final no nos olvidemos de poner las unidades. Aquí sí hay que poner ya que son metros, que es la unidad de las distancias. Y así terminamos ya este problema. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.